Entonces, escribir es un acto más complejo de lo que parece. Que hablen bien y mal de mí, le vuelvo a repetir, yo les he regalado un Juan de Abril para que lo amen en todas sus formas. Desde chiquito, o cuando aprendiste a escribir, tuviste que haber entendido un modelo caligráfico. Se la van a pasar fenomenal, porque nadie es de nadie, todo el mundo es de todo el mundo. Y es tu cerebro que manda información a tus manos. Muy feo que hablen mal de uno, pero hay otra cosa peor, que no hablen. Marifer Centeno habla de su experiencia de entrevistar a Juan Gabriel con vida este 2023. Fue impactante. Dios mío, luego de que el cantante Juan Gabriel mandara un audio inédito este año 2023 para recomendar el programa de la grafóloga Marifer Centeno. Y muchos dudaran que el audio era real e incluso algunos la acusaran de manipular la voz del divo de Juárez para hacerse publicidad. Argumentando que el gran Juanga partió al cielo hace 7 años y ya no puede estar entre nosotros. Finalmente y de forma impactante se reveló la entrevista que Marifer tuvo con Gabriel este año de 2023. Demostrando que no mentía y el divo si continuó entre nosotros. Y eligió a Centeno para reaparecer luego de años escondido y fingir haber partido al paraíso. Mencionando además que Marifer Centeno lo ayudó y animó a salir nuevamente con su público este año. Ante esto y luego de que la entrevista de Marifer con el divo de Juárez alcanzara en solo 24 horas más de 100 millones de reproducciones en todo el mundo. La grafóloga subió un video contando su experiencia de haber visto a Juan Gabriel con vida. Y señalando que jamás pensó vivir una experiencia como que el divo eligiera su programa para reaparecer. Y señala esta es una de las tres cosas que la marcarán de por vida y le darán sentido a su vida. Los humanos expresamos todos nuestros acontecimientos mediante las emociones que vamos obteniendo con el paso de la vida. Nuestra escritura, lenguaje corporal, personalidad y caracteres provenientes de una serie de experiencias que vivimos y nos hacen únicos e irrepetibles. Nadie más vive nuestra vida y por ende no puede tener nuestras emociones. Sin embargo está comprobado que los humanos viviremos tres etapas que nos marcarán hasta el día de nuestra muerte. Y puedo decirte que una de las experiencias que forjaron lo que soy es haber visto a Juan Gabriel con vida este 2023 sin entrevistarlo. Esa es una de las tres vivencias que yo defino como un antes y después en mi existencia. La gente quedó impactada y tal vez muchos imaginan lo que yo sentí al tenerlo de frente. Pero les puedo decir que es una experiencia distinta a lo que muchos suponen. Por supuesto al verlo a los ojos experimenté la impresión, el miedo, la alegría y la emoción. Pero también sentí mucha paz. Una paz infinita que me hizo reflexionar sobre lo complejo que somos los humanos. Es como si realmente hubiera visto a un ángel bajar del cielo. No puedo describirlo. Y sé que muchos nunca entenderán esta sensación que me llena de sosiego. Solo puedo decir que soy afortunada de que Gabriel me haya elegido para reaparecer. Ver su carita de pasita por las arrugas que tiene con el paso del tiempo me hicieron valorarlo aún más. Y eso se refleja en la entrevista que los medios internacionales más importantes de todo el planeta han replicado. Agradezco no a Juan Gabriel sino a Alberto Aguilera el haberme dado este privilegio. Ya que cambió mi vida para bien y eso lo estaré eternamente agradecida. Puntualizó Marifer llorando.